Ahora voy a demostrar que las rubias no somos tontas Nadie puede leer estas etiquetas Viendo esta etiqueta ¿Puede decirme cuánto azúcar contiene el producto? Ay, mejor a ver si me la pusiste Tres cucharadas 57 gramos ¿Sabe usted más o menos cuánto es 57 gramos de azúcar? Me imagino que debe ser esto Pues debe ser la más chica Este 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 ¿Esta? Ay, no ¿En serio? ¿Cree usted que es mucha azúcar para un solo producto? Muchísima Demasiada Yo creo que es muchísima Tal vez para un niño No, pues lo vuelvas diabético Es mucha Los vas a hacer increíblemente gordos ¿De quién crees que es esta etiqueta? El refresco ¿Coca cola? De los refrescos No sé, la coca ¿Cree que estas etiquetas deberían decir qué riesgos a la salud causa el consumir tanto azúcar? Claro, si los cigarros lo advierten, ¿por qué no? Soy completamente de acuerdo Definitivo Los etiquetados de cualquier bebida o alimento deben decir la verdad con claridad y no engañar El azúcar no está recomendada como parte de una dieta saludable y no existen requerimientos diarios de azúcares añadidos La neta, la neta, te están engañando La mayoría de los refrescos de 600 mililitros tienen 12 cucharadas o más de azúcar que tu cuerpo no necesita El consumo de refresco aumenta tu riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares Para hidratarse tu cuerpo solo necesita agua Toma agua y visita www.actuapurlasalud.org La neta, la neta, te están engañando